... ...Jose, de Sevilla. Es un apasionado de la salsa y de los ritmos latinos. A menudo se hacía una pregunta, ¿dónde podría bailar yo? Y no encontraba respuesta. Así que él mismo se puso manos a la obra para solucionar con su equipo este problema. Ha creado una aplicación para móviles que lo resuelve. Se llama Salsero. La app tú la abres, te geolocaliza, localiza tu posición y te localiza fiestas o locales que tengan salsa ese día y esa semana. Lo hacemos por semana. El público al que se dirige la aplicación es numeroso, mucho más de lo que en principio pareciera. Hemos calculado que un millón de salseros puede haber en España. Estos amigos son parte de esos aficionados a los ritmos llegados desde el otro lado del Atlántico, donde bailar salsa esta noche es tan fácil como coger el móvil, usar la aplicación y averiguar a qué sala pueden ir. Y cuál me pilla más cerca y si una no me gusta el ambiente, pues miro cuál me pilla más cerca, cogemos el coche y nos vamos a la siguiente. Ya casi es hora de bailar. Antes han de saber que Salsero da también otro tipo de información a los usuarios. Quiero comprar unos zapatos de salsa y no sé qué criterios seguí o cuáles son los que mejor me pueden venir. Dónde puedes encontrar ropa, dónde hay congreso, etc. Ahí están nuestros protagonistas disfrutando de lo que más les gusta. Salsero está disponible para iOS y Android y recoge información de las principales ciudades de Andalucía y Extremadura y ya se está extendiendo también a Madrid y Barcelona.